Bien señores, 1999, 2000, no había nacido todavía, pero me contaron que eran muy buenas las canciones. Bueno, vamos hasta el cuarto jurado, por favor. Ya estamos ahí con el código QR, tiene que votar el cuarto jurado, también lo puede hacer en telefuturo.com.pey y acá está Jaupencio con nosotros. Jaupencio, no te olvidaste la letra de esta vuelta. Gracias a Dios. Aprendiste la letra. Siempre la ves pasar renta, te conoces Sinatra. Sí, me encanta Sinatra. Y acá vienes tú, a mí me encantó cómo salió. A mí me gusta mucho el reggae, me encanta el reggae. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos hasta el señor Mesa, por favor, Dani, ¿qué te pareció la presentación? Buenas. ¿Qué pasa? Se llama que está Abel Alina. Bueno, lo bueno es que no anoté nada. Bien, bien. Zapate, muchacho. Zapate y... Todavía no. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, a ver, Jaupencio, yo así cerraba los ojos e imaginaba en un concierto no sé, ante 30.000 personas cantando ahí contigo esta hermosa canción. Qué lindo. Bueno. Onda relax, suave. El buen divague. Sí, al abrir los ojos cambió un poco la situación. Sí. Pero eso ya voy a dejar para mi querida Lali, que es mucho más entendida en esa materia. Está bien. Pero sí te puedo decir que le pusiste toda la mejor onda que pudiste. Y como te dije, yo quiero que se imaginen así. Esos conciertos así con 30.000, 60.000 personas. Esa energía hay que tratar de agarrar. Oye, Lomero. Más allá de... Bien. Le pusiste todo tu carisma. Eso sí, tengo que destacar. Todo tu carisma. Y yo creo que ese es el valor máximo tuyo, Jaupencio. Tu carisma, tu ángel en el escenario. Y tu voz, bueno, la usás de acuerdo a lo que podés, ¿verdad? Pero yo creo que podés más. Mucho más. Mucho más. Entonces, mi nota... Bueno, che, qué miedo cuando decía con los ojos cerrados. Estaba todo genial. Abrí el ojo y se fue todo al mazo. Abrí tu voz y le daba un troncazo. Qué viejo. Pero es que vos sos consciente, Jaupen. Vos sabés eso, ¿verdad? Sí. Que te cuesta bastante. Me cuesta. Sí. Sé sincero. Sí, me cuesta. El tema de moverme ya más. Sí. Troncazo. Qué tranquilo. Lo que pasa es que no lució tanto tu voz. Ok, gracias. Ahí está. Bueno, un 3 de Dani, entonces. Vamos a ir hasta la linga, por favor. Vamos, Lali. Me encantaría mañana, así como hicimos con Robson, hacer un contraste de... Liz, Siete Cajas, Rita, la 1, 5, 18. Que cada una esté sentada en un... Qué lindo sería un contraste mañana, ¿eh? Oye, pero vamos a producir eso. Tiene que irnos mañana de Rita. Me encantaría pica de Rita mañana. Hacemos uno temático. Hacemos una Lali de Liz, Siete Cajas y la Rita, ¿eh? Qué espectacular sería. Sí. Qué bueno, qué bueno. Después ya vean y como la chilindrina, no vaya así cada lunes un personaje diferente, ¿verdad? Bueno, hola, Jaupe, ¿cómo estás? Buenas, súper bien. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Quiero saber cómo estás. Estoy bien, estoy bien. No, no, no me digas así. No, estoy bien, no, estoy bien. No, estoy bien. ¿Cómo estás, de verdad? Realmente, ¿cómo te sentiste con este tema? Con este tema me siento bien. Me siento cómodo. Tal vez no en el desenvolvimiento en cuanto a escenarios, pero sí en cuanto a lo vocal me siento cómodo. Sí, vos sabés que yo le dije a Dani, yo siento que la voz de Jaupe es más linda que esta. No sé si tiene que ver con el tema, con tu registro en este tema, pero le había dicho yo a él, tipo, me parece que realmente la otra vez ilusió mucho más tu voz. Entonces, por ahí también pasó eso. Con respecto, yo le quiero decir algo, también le quiero decir a los chicos. Este es un formato en donde de repente si el promedio acá del jurado es bajo, el cuarto jurado, que es el público, está para salvar. Y por eso es muy importante el contacto y la puesta. Y si no hay puesta, como en el caso de Jaupe, en el caso de Maqueda, fíjense que el público siempre va un poquito más abajo. Y entonces ustedes tienen que todo el tiempo hablar con la cuarta cámara, que es la que le va a salvar. Si es que no hay una puesta, porque impresiona mucho, puede la casa ver un formato. Esto es un formato también audiovisual, entonces por eso es muy importante la puesta, para que el público vaya un poco más hacia arriba. En este caso, yo les recomiendo que si hacen algo así, todo el tiempo la cuarta cámara. Yo creo que en un momento vos, parece que entendiste acá, porque primero entraste a Guara. Entraste así medio jorobado, va, 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 decía que se quería, así como medio, era Guara, él estaba Guara, Guara, y cuando uno está Guara, pues nada no sabe qué hacer de la felicidad. Entonces se sentía también ese disfrute, pero hay que manejar el cuerpo, tipo, ojo con la joroba, con la mano que se cuelga así, con esa Guara, no sabéis nada qué va a hacer. Entonces, está bien el recurso, te vas, te sentás, le haces cantar a ellos, vos tenés que alucinar que estamos en la olla azulgrana, llena, ¿entendés? Ahí cantás. ¿Verdad, Quique? O sea, tenés que, realmente como dice Dani, tenés que creer que hay mucho público para que funcione cuando estás solito, porque es que te apoyás en vos y no hay más que vos. Yo solamente tengo eso, está bueno que no te olvidaste las letras, ¿verdad? Sí, por fin. Yo sé que vos te podés lucir más y estás empezando a entender también, y es un poco difícil el proceso cuando uno es más tímido, y también tenés que aceptar tu proceso y forma parte de tu crecimiento, y yo sé que para eso estás acá, para seguir creciendo y ser mejor todavía. Gracias, gracias. Muchas gracias. Eso muy va a decir. A ver. Linga es un 3,4. Muy bien, ahí me gustó la presentación. Bien, bien. 3,4. De haberse calzado un 1, lo habéis pasado, un 3,4. Venimos muy bien, venimos en alza. Bueno, dígame, señor Maia, por favor, voto secreto. Entró. Buenas noches, Jope. Buenas noches. Sí, lo que pasa es que vos sos muy tímido. A ver, lo perro. Eso es, eso es... Acá sí. Sí, eso es, Aguara, ese es un problema, porque no estás acostumbrado a exposición. Creo que ya hablaste de eso. La primera, la primera, me parece que vos dijiste luego que era público pequeño. Sí, que yo soy más de guitarra. De guitarra y sí, más acústico, más íntimo. Y esta es una gran, y esta es una gran exposición. Pero de a poco yo te veo ganando seguridad en el escenario. Pero hay que apurar, porque el tiempo pasa y se te puede jugar en contra. Yo entiendo que vos de a poquito estás ganando seguridad, estás pisando, pero estás muy lento. Tienes que apurarte, porque otros compañeros van más rápido. Sí. Entonces vos tenés que apurar, porque por ahí te puedes jugar en contra más adelante. ¿Me entendés? Y ya estamos en la tercera ronda. Cuidado. La segunda, te voy a darte la letra. Hoy muy tímido. Vamos, Jopey. Gracias. Tenés una linda voz, confiamos en vos. Muchísimas gracias. Lo que valora es que trajiste la música para tu propia interpretación. Eso está buenísimo. Aguará fue. Ok. Perdón, me quiero una consulta. ¿Usted sabe lo que significa Aguará? Abrelo de ronda. No, no, me pide que traduzca. ¿Qué significa Aguará? ¿A qué? ¿Qué puedo decir? Sí, Aguará. Yo le dije Aguará. Pero, ¿qué significa Aguará, Robson? No, lo quiero traducir porque podemos entender cosas diferentes. Pero Aguará, qué bonito. En inglés sería very excited. Pero, ¿cómo es el brasileño entonces? A ver, ¿cómo es Aguará en brasileño? Él está Aguará en brasileño. Sí. ¿Cómo es Aguará en brasileño? Aguará. Aguará sí. Prefiero que haya callado. No, no voy a decir nada. No voy a decir nada. Ahora, Lali, cuando le digas Aguará, explícale lo que es Aguará, porque el muchacho no sabe lo que es Aguará. Claro. Un exceso de alegría. Claro, es un exceso de alegría, de felicidad. Sí. Eso es Aguará. Con una mezcla de coa. Eso es. La mezcla. Feli, ¿cómo se dice en portugués lo que le acabo de decir? ¿Quién no sabe hablar portugués ahora? O sea, me estás jodiendo. ¿Será? ¿Será? ¿Cómo se dice? A ver, un exceso de alegría, un exceso de felicidad, pero con un poco de timidez. A ver. ¿Ese jeito? Ese jeito. Sí, jeito. No sé, no se me ocurre nada ahora. Callate el nombre, pero... Ahora me siento presionado. ¿Qué sería Vanessa? ¿Cómo sería Vanessa? Perdón, ¿cómo se dice Vanessa? Eso, lo que sintió. ¿Qué es eso? ¿Empolgado? Empolgado. Ah, mirá. ¡Empolgado! ¡Empolgado! ¿Cómo endeudado? ¡Empolgado! ¡Empolgado! En realidad, yo no me siento ni brasileño, ni para... Yo me siento absolutamente... Yo voy en Brasil y me dicen, qué bien hablar portugués. ¿De dónde sos? Yo vengo en Paraguay y me dicen, vos de dónde sos. Yo no entiendo más nada. Cuente de la amistad, no más. Sí, cuente de la amistad, yo soy. Saco leiro. Saco en Poucato. Saco leiro. Quiero ver qué le puso el cuarto jurado. Por favor, adelante. Atención. Vamos a ver con el cuarto jurado con Jaupencio. Atención. ¿Qué dice la gente, Jaupen? A ver. A ver. 3.74, Jaupen. Muy bien, muy bien. Además, ¿cuánto tiene de promedio, Jaupen? A ver, sacando el calculador acá, a ver cómo viene la mano. Ahí está, 3,38, Jaupen. 3,38 para Jaupen. Sí, señor. Bueno, brevemente, Jaupen, brevemente, quería consultarte dos cositas. Primero, ¿qué sentiste el hecho de ser el más votado de tus compañeros en la capilla?